Es mentira que intento reconquistar Lo que menos te importa es saber dónde estás Lo que menos te importa es saber si aún no existes Yo te amé en el pasado, pero eso ya pasó Lo mejor de ti ha sido tu adiós Te lo digo desde el fondo de mi corazón Lo mejor de mí ha sido olvidar Que te amaba un poco más, más de lo normal Lo mejor de esto es que en tu lugar quiero un nuevo amor Diferente a ti, claro que mejor Lo que menos te importa es saber si aún no existes Yo te amé en el pasado, pero eso ya pasó Lo mejor de ti ha sido tu adiós Te lo digo desde el fondo de mi corazón Lo mejor de mí ha sido olvidar Que te amaba un poco más, más de lo normal Lo mejor de esto es que en tu lugar quiero un nuevo amor Diferente a ti, claro que mejor Lo mejor de ti, claro que mejor Lo mejor de ti, claro que mejor Lo mejor de ti, claro que mejor ¿Cómo olvidarás? ¿Cómo olvidarás que el momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparos, y nada los detuvo Y nada los detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te amo, no hay nadie que ame Porque como te amo, no hay nadie que ame Porque como me besas, nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo Le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te amo, no hay nadie que ame Porque como me besas, nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Porque como me besas, nadie besa a nadie Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas les palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia hasta el infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No quiero que te enojes porque voy a ser muy claro Ayer salí con otra y hasta un beso le he robado Le pongo a mi cartera el dinero suficiente Para hacerle regalos te lo va a decir la gente La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo Lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarse a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado ni tampoco te deprimas Si piensas hacer eso llevo un puño de aspirina La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le puse gasolina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo Lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado ni tampoco te deprimas Si piensas hacer eso llevo un puño de aspirina Y así con esta estrella me gusta andar de parranda Mi delirio son las hembras Mi delirio son las hembras me altero si escucho banda Ni se digan las cervezas Y cargas mi camión está bien locosa y arreglada Miércoles, jueves y viernes se hicieron para tomar Y el sabadito es el bueno pa' en la calle aventurar El mare con eso en antro Nada más que haya mujeres de pa' delante me da igual Competeemos las hieleras, charolas hay que comprar Quiero bien fiel las cervezas Hay que ponerlas a salar Localicen las princesas Que esta bola de borrachos ahora quieren acompañar Y vámonos pa' arriba Apostadores Que ganas con las tomadas La gente ha de preguntarse Nunca lo he hecho por negocio Lo hago por amor al arte No le hace que suba el precio No le hace que suba el precio No más le pido a Diosito no se agote ni se acabe Música A todos los camaradas Que andan conmigo pisteando Con la cruda de mañana Van a decir Y ya no lo hago Y antes de fin de semana Música Vamos pa' andar como ahorita Ya se inició del borracho Música Entre música de banda Guitarras Y de acordeón Aquí me despido raza Ya se acabó la canción Y que vivan los borrachos Música Las mujeres las parrandas Y todo lo que tenga alcohol Música Yo no sé qué voy a hacer Tal vez te estoy amando más Pero algo pasó De repente Me molesta la gente Que te mira al pasar Si te miro a conversar Si te ríes con alguien más Si suena el teléfono siempre Intento escucharte lo que vas a hablar Me molesta si te vas Y debo saber por dónde estabas Y es que me imagino tantas cosas Y hoy Te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber solo yo tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir Que te pierdan de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Yo no sé qué voy a hacer No puedo disimular Me duele cuando alguien te toca Me duele tu boca besando a alguien más Y me duele si te vas Hoy te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber solo yo tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir Que te pierdan de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber solo yo tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Pues que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir Que te pierdan de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Música Música El te ofrece lujos, te ofrece riqueza El te lleva a Europa o a donde tú quieras El te da la vida que yo no te daba El lo tiene todo y yo no tengo nada El es según tú una persona importante Dueño de un avión, de una isla, de un yate El es el boleto que siempre esperaste Va a salir de pobre para alivianarte Pero no te quiere como yo te quiero Pero no te besa como yo te beso Ni te hace el amor como a ti te gusta Pero es lo de menos y ni te preocupa Pero no te quiere como yo te quiero Pero no te besa como yo te beso Pero eso no importa, ni te perjudica Si el es tu boleto para hacerte rica Él es según tú una persona importante Dueño de un avión, de una isla, de un yate Él es el boleto que siempre esperaste Va a salir de pobre para alivianarte Pero no te quiere como yo te quiero Pero no te besa como yo te beso Ni te hace el amor como a ti te gusta Pero es lo de menos y ni te preocupa Pero no te quiere como yo te quiero Pero no te besa como yo te beso Pero eso no importa, ni te perjudica Si el es tu boleto para hacerte rica Yo no sé qué voy a hacer ahora Que ya no te tengo Se me parte el corazón en dos Y es que ya se me acabó el valor Sin tu amor siento que estoy muriendo Como duele tener que aceptar Que ya no serás mía Se me lleno la cabeza de aire Al sentirte segura no supe valorarte Y ahora pierdo La esperanza de volver a besarte Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero, no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me dejaré y por dentro me envenenar Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Como duele tener que aceptar que ya no serás mía Se me lleno la cabeza de aire Al sentirte segura no supe valorarte Y ahora pierdo la esperanza de volver a besarte Como quisiera borrar el pasado Como quisiera borrar el pasado Dime tú cómo te olvidar Lo único que pido es que me digas cómo Dime tú cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime tú cómo te olvido Música 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 Y un saludo para toda mi gente Tiene instinto de California Y vámonos para arriba Apostadores Tiene instinto de venado Su arma por un lado Almodó Pancho Villa Centro de inteligencia Tiene en la cabeza El riesgo lo malicia Le brota lo peligroso Por todos los poros Que tiene en el cuerpo Aunque enfrente a centenares Sus signos vitales Siempre están perfectos Música Aspecto de sospechoso De actos delictuosos Bastante violentos Si se trata de chambear Le saca bien su jale Reacciona al momento Lo rodea su tropa Al manto Los trae bien armados Con cuerno y pechera Radios, granadas, escuadras Su gente alterada Por si alguien se acerca En terreno de combate Cerebro y coraje Dan buen resultado Se derivan las acciones Que hacen las reacciones Del que está enfrentando No sé nada de materias Poco fía la escuela Me enseño la vida Como maestra de respeto Tengo como ejemplo Mi madre querida Música Como ha querido el destino A calones y estiros Aquí estoy luchando Es más difícil la vida Cuando no hay comida Dinero y zapatos Ahora me siento contento Porque desde cero Empecé, gane y gane Y bastante firmes Tengo los pies en la tierra No me creo hundo nadie Música No es bueno cantar victoria Porque esa señora Todo te lo quita Lo mismo pasa En la suerte Que a veces te mueve Pa' abajo y pa' arriba Es bonito andar volando Dinero gastando En millones de lujos Pero se siente distinto No cargar ni un cinco Se desprecian mucho Música Déjame verme en tus ojos Y tu carita morena Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Y me han ido en cualquier árbol Música Pero por tu amor chatita Te juro mi vida cambió No más dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Música Me enamoré Música Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Que día y a qué horas tengo Soy hombre completo Y para esos tratos Música Solo una palabra tengo Música Me enamoré Música De ti en el primer momento Música Dime que sí Música Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Que día y a qué horas tengo Música Soy hombre completo Y para esos tratos Música Solo una palabra tengo Música Música Tengo lista en las blindadas Pa' hacer un operativo Música Música Traigo este cuernito chino Con su cargador de disco Una súper y granadas Y muchas cajas de tiros Tengo lista las blindadas Pa' hacer un operativo Música Vamos sobre un malandrín Que viene invadiendo plaza Dicen que es muy poderoso Y que es un gallo de casa Yo le voy a demostrar Que somos perros de casa Música Música Desde hace ya varios días Le mandé poner campana Lo tengo bien ubicado Para que no falle nada Pa' darle rayo al infierno Voy con mi gente encierrada Música Y vámonos para arriba Apostadores Música Música La plaza hay que respetarla Y no meterse a los tontos Nunca hay que invadir terreno Aunque seas muy poderoso Yo al que se brinque las francas Voy en caliente y lo trozo Música El jefe me dio luz verde Y es el momento de actuar La muerte ya está esperando En balas quiere viajar Así lo cuide a un comando Lo vamos a ir a quebrar Música Pónganse ya los chalecos Y suban el tiro arriba Que ya falta poco tiempo Para jugarnos la vida Lo que pase más delante La suerte que lo desvira Música Fue tan difícil Desprenderme del recuerdo Que dejaste Aquel día cuando tú Me abandonaste Y hoy resulta Que has venido a disculparte No te da pena Regresar Regresar después del daño Que has causado Y remover los escombros Del pasado Ni de broma Te imagines Que yo quiera Que regreses A mi lado Música Para que volviste Si lo nuestro Ya era un caso cerrado Ya el aroma Ya el aroma De tu cuerpo Había olvidado Y hasta el temblante De mi cara Había cambiado Para que volviste Seguro que te fue muy mal Cuando te fuiste Para que volviste Y me pides Y me pides Que empecemos Desde cero Y hace un tiempo Que no vives En mis sueños Y a tus recuerdos Se los ha llevado El viento Para que volviste Si hoy que no estás Yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste Música Para que volviste Si lo nuestro Ya era un caso cerrado Ya el aroma De tu cuerpo Había olvidado Y hasta el temblante De mi cara Había cambiado Para que volviste Seguro que te fue muy mal Cuando te fuiste Para que volviste Y me pides Y me pides Que empecemos Desde cero Y hace un tiempo Que no vives En mis sueños Y a tus recuerdos Se los ha llevado El viento Para que volviste Si hoy que no estás Yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste Música Y me pides Para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función ¡Gracias! 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 Como hago para que te enteres Para que me entiendas Que vivo por ti ¿Cómo hago para que comprendas Que todo lo que hago es pensando en ti? ¿Qué hago con más de mil estrellas? Que no quisiste recibir ¿Cómo hago para convencerte Que es verdad que te amo Y quiero ser de ti? Dímelo ya Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dí que mi sueño se ha hecho realidad Y que eres para mí Sabes que todo lo que pido No importa que sea Te digo que sí Sabes que quiero complacerse Solo por tenerte Y hacerte feliz Pero por más que te consiento Mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo Decídete que te prometo Que solo contigo Y por ti he de vivir Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dí que mi sueño se ha hecho realidad Y que eres para mí Dime que sí Yo voy a ser el amor de tu vida Y lo verás como me vas a querer Te voy a dar mil detalles bonitos Vas a darme poco a poco tu querer Yo sé que tú sí podrás comprenderme Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú sí podrás Comprenderme Comprenderme Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Música Perdió un amor Y se me fue Solo Dios sabe A donde fue Perdió un amor Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Perdió un amor Perdió un amor Perdió un amor Amor bonito Y yo no sé Qué le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdió un amor Perdió un amor Y se me fue Solo Dios sabe A donde fue A donde fue Perdió un amor Perdió un amor Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Música Perdió un amor Amor bonito Y yo no sé Qué le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Música 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 He tratado en vano de olvidarte De pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fue Que solo fue un capricho Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí Te pedí Te pedí tu amor Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Te pedí tu amor Te pedí tu amor Y me lo diste Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Que ironía Pues solo me fingiste Que ironía Pues solo me fingiste Vuelves Vuelves porque dices Que aun te quiero Que mi amor es tan bueno Que te va a perdonar Déjame decirte Déjame decirte Que algo es cierto Porque hablando de quiero Te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Queriendomelo explicar Tus palabras Fueron las que mas me hirieron Y si preguntas Y aun te quiero Te lo voy a contar Te quiero Te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero Te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañes Que no te extrañes Si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches Pasé noches por entero Queriéndomelo explicar Tus palabras Tus palabras No te interesa No te interesa No te interesa ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te interesa Que no te extrañes Que no te extrañes Si te digo así Te quiero lejos de mi 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 Te dejaste de mi lado, dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Quiero complacerte, pero he fallado, no he tenido suerte ¿Quién iba a decir, que has perdido la confianza en mi? No mires, no vueltes a ver a nadie, porque si no en un mes ya no me hables Que te hizo así, sin motivo no has tenido en mi Y ahora busco a la que me enamoró Esa que tanto confiaba en mi, y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba, que platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré Ayer Y ahora busco a la que me enamoró Ayer Esa que tanto confiaba en mi, y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba, quien platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba, con quien platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré Ayer ¡Suscríbete al canal! Ahora si de mi te acuerdas Que mucho sientes, lo que paso entre tu y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas, tu fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Que lástima que no supiste amarme, cuando te amé Y tú estarás sin mí, y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí, agonizando por mi regreso Pero sabes bien, que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas, tu fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Que lástima que no supiste amarme, cuando te amé Y tú estarás sin mí, y tú estarás sin mí, y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí, agonizando por mi regreso Pero sabes bien, que nunca he de volver Música Música Con la mejor de tu sonrisa, llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones, y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Más hoy de pronto te has marchado, sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado, con este roto corazón Con este roto corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol Aquí conservo tus promesas, y de tus labios el sabor Mi vida por favor regresa, ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol ¿Dónde estás mi amor? Que soledad hay en mi corazón Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar Pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escuché tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escuché tu voz Y el sentimiento Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Te amo con locura Ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi felicidad Yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño Te amo con locura Ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Música Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Música Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Música Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Música Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Música Sobrado como potro desbocado Música Cayendo en los excesos del amor Música Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona por favor Música Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 Música 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 Música